Podríamos decir que la cámara del Note 8 es dos veces mejor que antes. Señoras y señores, estamos orgullosos de presentar una cámara dual que establecerá un nuevo estándar para las cámaras de teléfonos inteligentes en el mundo completo. Hola amigos de Tecatec, ¿cómo están? Como pueden ver aquí debajo, en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones y también mi opinión acerca del Samsung Galaxy Note 8. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, para comenzar vamos a hablar acerca de la construcción de este teléfono y este en su parte frontal, como en la parte trasera, cuenta con una protección de Gorilla Glass número 5, la cual se siente bastante bien en la mano. Y algo que le da un plus es que cuenta con bordes de aluminio. Dando mi opinión acerca del diseño, quiero decirles que es demasiado bueno y se siente bastante bien en la mano como les dije anteriormente. Y algo que me gustó bastante es el peso de este teléfono que es de 195 gramos. Si hacemos la comparación como podemos ver aquí con el Samsung Galaxy S8, este es mucho más cuadrado y el Samsung Galaxy S8 cuenta con bordes redondeados. Y en mi opinión me gustó mucho más el Samsung Galaxy Note 8. La pantalla de este Note 8 es Super AMOLED de 6.3 pulgadas y me gustó bastante el tema de los colores, ya que se resalta muy bien. Y sin importar el ángulo de visión que tengamos de esta pantalla, se va a ver igual, no va a variar para nada. En cuanto al sistema operativo que trae, este Samsung Galaxy Note 8 es el Android 7.1.1. En cuanto a los internos, este viene con un Exynos 8895 Octa-Core y también con un Snapdragon 835. También viene con una CPU Octa-Core y una GPU Mali G71 y un Adreno 540. Hablando acerca de algo que no se me puede escapar que es la cámara. Este cuenta con una doble cámara de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles. También la cámara trasera cuenta con Dual Flash y algo que no me gustó para nada es que la cámara frontal no trae flash. Pero hay que resaltar que las dos cámaras, tanto la trasera como la frontal, tienen una excelentísima resolución. También algo que me gustó bastante es que graba en calidades de 2160, 1080 y 720 a una velocidad de fotogramas de 30, 60 y 240 fotogramas por segundo. También me gustó bastante las utilidades que nos ofrece el S-Paint, ya que podemos hacer diferentes notas tanto con la pantalla apagada como con la pantalla encendida. Y también podemos hacer escritura con una alta precisión. Y claro, poder desplazarnos por la pantalla con mucha facilidad. Algo que me llamó mucho la atención es el tema del DeX, ya que podemos utilizar nuestro Samsung Galaxy Note 8 como una computadora, con un mouse y también un teclado. Y poder tener la facilidad de poder escribir algún documento, jugar algún juego o ver una película desde nuestro teléfono. Y bastante bien que se ve. Bueno amigos, ya para finalizar, dando mi opinión acerca de este teléfono, quiero decirles que el teléfono es excepcional. Para mí es uno de los mejores de este año, pero no me gustó mucho en cuanto al tema del diseño que se marcan las huellas en la parte trasera del teléfono. Y también donde se encuentra ubicado el lector de huellas dactilares, que es al lado de la cámara. Y a causa de esto, siempre debemos de estar pendientes al lente de nuestro teléfono, ya que se va a estar ensuciando a causa de que debemos de colocar el dedo en esa parte. Y bueno amigos, eso fue todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también recuerda comentar aquí debajo que te ha parecido este Samsung Galaxy Note 8. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech.